Diversas opiniones han surgido luego de que la Asamblea Legislativa aprobara este pasado martes la disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestit, entidad que por más de 100 años estuvo a cargo de investigar y almacenar estadísticas del ámbito social, económica y educativo del país. Históricamente la Digestit ha estado afectada por recortes en su presupuesto, que ha tenido grandes daños en las estadísticas económicas y sociales. Por lo tanto, una propuesta era desarrollar el Instituto de Estadística, dotarle de una autonomía presupuestaria y técnica. El Banco Central de Reserva ya estaba haciendo algunas de estas mediciones, ahora hay que ver cómo se consolida para que se mantenga independencia en las valoraciones que se hagan. Eso es lo más importante y así como se discute a nivel internacional que los bancos centrales de reserva, así como las instituciones que hacen las estadísticas generales de un país, deben tener total independencia, es lo que se debe buscar a que suceda de esa manera. En otro tema, estos expertos hicieron un análisis sobre el actual panorama económico del país, luego de la crisis a causa de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Este año vamos a crecer apenas 1.9%. Si ustedes revisan las cifras de las cuentas nacionales trimestrales, en términos nominales hemos visto una caída, una desaceleración de las tasas de crecimiento intertrimestrales del consumo privado. Y el consumo privado es el 86% del PIB. Entonces, si el consumo privado viene para abajo, pues obviamente las perspectivas no van a ser tan halagüeñas. La economía salvadoreña sigue creciendo, sin embargo, por las razones externas, hay ralentizaciones y sirve a crecer a un ritmo menor. Estas declaraciones fueron brindadas en un conversatorio que realizó Colproce en el marco de la Semana del Economista, donde se analizó el rol de la economía digital y la complejidad en los diferentes rubros de desarrollo nacional. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.